Es un siniestro muy complicado y la verdad hay que estar en el área ilegal de esa compañía de seguro, bueno, la que tendría esta persona si tiene seguro, por supuesto, porque hay antecedentes. Casualmente hay un antecedente en el año 2013 en Buenos Aires de una persona que falseó su declaración jurada cuando obtuvo el carnet de conducir en Buenos Aires y bueno, la compañía de seguro primero tendió, digamos, el caso, porque bueno, fue judicial y luego lo rechazó porque había una falsedad en la declaración jurada porque se había diabetes, era insulino dependiente y no lo había declarado en su declaración jurada de salud. Es un requisito fundamental que la declaración jurada sea justamente, digamos, coincida con la realidad para que el seguro después responda, ¿verdad? Claro, en realidad tenía, seguramente el conductor del todo, el todo de Corolla, tenía carne habilitante. El tema es que ahora la justicia va a investigar si realmente hubo una falsa declaración y ahí, bueno, la justicia va a ser quien se va a expedir. Y el seguro en realidad va a investigar, como se investigan la mayoría de este tipo de siniestro con lesiones. Cualquier siniestro con lesiones se investiga todo. Puede rechazarlo como lo puede aceptar. Eso va a depender también del área legal de la compañía. Acá la última palabra la va a tener el juez. Ni la compañía de seguro la va a tener la última palabra el juez, quien va a decir realmente cuando hace un juicio. Lo más grave de esto, si tenga habilitado no el carnet, si no puede cubrir, hay una cuestión mucho más grave. Es la suma asegurada que tiene actualmente en la Argentina, lo seguro de responsabilidad civil. Porque hay compañías de seguro que el tope máximo es 80 millones, otros son 110, otros 150. Y acá hay un montón de lesionados. No va a alcanzar esa suma asegurada para las lesiones de todo eso. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias.